A ver, Esperancita, vamos a hacerte famosa en el beijo. ¿Qué vas a hacer hoy, Esperancita? Yo voy a comer. Ya le lavé los trastes. Ándale, pues, primo, que ya ocupan la mesa. Ándale. Sí. Las tablas, güey. Pedro ya se fue a la calle. Así nos va a espantar, pues, al novio. Dile, Lupita. Dile que el Andrés ya no va a venir. Eso, Zapotele. Ya los tiene listas, Reinalda. Sí, a vender pan. Estás la vamos a subir al YouTube. ¿A cuánto va a vender el pan, tía, pues? Estás la vamos a subir al YouTube. ¿De Reinalda? ¿A cuánto va a vender el pan? Hágase a la que no oye. Hágase a la que no oye. ¿Y las palomitas? Ándale. ¿A cuánto vas a vender la fiesta, pues? A la tía Piedad. Eso, tía. Échale, tía Piedad. ¿Qué tal otra, tía? ¿Viste, tía? ¿No les va a ayudar? Va a salir en el YouTube, tía. El pan, el pan. Sí, está va a estar en dos horas para subir al YouTube, ¿eh? No, yo les estoy promocionando. Para la tía Odule. Échale, tía, échale. No sé, no, je, tía, porque va a salir en el YouTube, tía. No, 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 no. Si tuviera conocimiento, estábando, me enojaría, pero como no estoy con el signo, tía me enojaría. Ya se puede. Estoy haciendo ver las cosas, sí. ¿Ves? A ver. Aquí estamos en el horno donde se cuece el pan, ¿verdad, tía? Ya está listo. Aquí se cuece el pan. Ahí está el alumen para este lado de acá. ¿Verdad? Ajá. Ahorita se lo traen, ¿verdad? Ahorita lo van a traer. Ya quedó. Dice, tía, da por mis anteriores. Ah, toca ni donde está. Tía, me lo voy. Ya la estoy grabando, ahorita vamos a subir el video, tía. Sí. ¿De la primera vez la ponemos el abuso, parece? Sí, no decido. Ok.